Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Bueno, ¿cómo están gente linda? Dios les bendiga. Si me pueden colocar acá, Biblia 365. A ver, ¿quiénes están participando en la Biblia 365? El nombre lo dice todo, Biblia 365. Nuestro mayor propósito como iglesia es que le conozcan a Dios. ¿Y dónde le vemos a Dios? En su revelación. ¿Dónde está la revelación? En la Biblia. Dios se reveló a la humanidad a través de la Escritura, ¿sí? Y mediante lo que tenemos en la Escritura, nosotros conocemos a Dios. Mira un poco mi amigo Emilio. Bueno, gente linda, estamos haciendo la Biblia 365 y es una bendición tremenda. El año que viene, enero, primero de enero, vamos a volver a comenzar. Para nosotros fue un desafío demasiado grande. A veces nosotros como predicadores nos paramos acá y empezamos a predicar de sofonías, empezamos a predicar de Ajeo, Malaquías y así algunos nombres extraños. Y había sido, son profetas de la Biblia a quienes Dios les reveló cosas increíbles. Hay un profeta que se llama Zacarías, que dijo cosas impresionantes sobre la venida del Mesías. Si no me equivoco fue Zacarías el que habló de que el Mesías iba a ser un Mesías humilde, que iba a ser el Rey que iba a entrar en un burrito a Jerusalén, pero con una actitud humilde. Y eso es increíble porque todo lo que nosotros estuvimos viendo en el Antiguo Testamento, que se llama el Antiguo Pacto, esa palabra Testamento para nosotros tiene un significado diferente al significado para los judíos y para la gente cristiana de la época. ¿Quiénes fueron los que compusieron o establecieron el canon de las Escrituras? Le llamaron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por una palabra, por una palabra que es pacto en realidad. Entonces, ¿para vos qué es Testamento? Para vos Testamento es, por ejemplo, que tu papá, tu mamá partieron y te dejaron bienes y dejaron tal vez por escrito, ¿verdad? En otro tipo de países, como la ley no es romana, no viene tanto del derecho romano sino anglosajón, el Testamento de eso es diferente. Pero acá, por ejemplo, el Testamento es forzoso. Acá sí o sí, por ejemplo, no es que tu papá agarre y dice, yo estas casas quiero dejarle al primo fulano. No, si vos sos hijo, vos sos heredero forzoso, por ejemplo. Creo que hasta el 25% nomás puede disponer el que va a heredar, o sea, perdón, el que va a dejar herencia. Entonces, para nosotros, Testamento tiene un significado diferente. Realmente Testamento viene en una palabra que significa alianza, que significa contrato, que significa pacto. Entonces, nosotros podemos ver el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Por qué se llama así? Porque vemos que Dios se reveló al ser humano. Dios escogió al hombre para que sea el gobernador y su representante en la tierra, en esta creación. Dios le dio esa autoridad al hombre. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre teniendo tantas capacidades políticas, económicas, teniendo una capacidad, obviamente, por ser la imagen de Dios. El hombre tomó malas decisiones y se alejó de Dios. Dijo que él podía gobernar solo. En la tentación le dijo, seréis como Dios. ¿Verdad que sí? Y ellos viendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos dicen que eso es una fruta. Y en realidad no es una manzana como te hacen ver. Es el libro, es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ahí entendemos otras cosas. Y en toda esta Biblia 3 y 5 estuvimos estudiando atentamente todos los libros, aprendiendo uno a uno cómo interpretamos, qué significan y encontramos que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, el hombre se reveló a Dios de una manera tan tremenda que primeramente escogió un pueblo y a través de ese pueblo Dios quería que todas las naciones también le conozcan a él. Pero ese pueblo se encargó de hacer las cosas totalmente diferentes a la ley que Dios le había dado. Pero constantemente Dios envió profetas, Dios envió hombres de Dios que hacían una proclamación, querigma, proclamaban. Ellos no estaban tratando de hacer historia. Ellos no estaban tratando de hacer una biografía, de contar quién es Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Aunque implícitamente lo hacían, pero el fin de estos profetas era proclamar una verdad. Proclamaban la verdad de Dios, lo que Dios quería para el pueblo, las intenciones de Dios y llamar al arrepentimiento. En ese contexto, en esa proclamación o querigma, nosotros vemos que Dios prometió que él iba a levantar un rey, que iba a traer la paz absoluta, la justicia absoluta, que iba a traer la bendición también para todas las naciones y iba a traer ese arrepentimiento para las naciones. ¿Por qué entro con esto? Porque a mí me toca hablar de los cuatro evangelios. Hoy, Biblia 365, ya terminamos el Antiguo Testamento y a mí me toca hablar sobre los evangelios. Obviamente no voy a poder hacer una descripción de qué específicamente dice cada uno de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro. ¿Y por qué les digo que justamente lo que hacían los profetas era hacer una proclamación? Porque se confunde y a veces los historiadores actuales, los investigadores actuales o los eruditos relacionados a las ciencias antiguas o las lenguas y todo lo demás, cuestionan muchísimo hoy en día a los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios vos no vas a encontrar que Mateo dice al final de la carta, Mateo, nos firma Mateo, nos pone, fue esta la fecha. Tampoco vas a ver en los evangelios que se sigue una cronología. No es que dice que su nación tal fecha y así sigue sucesivamente todo lo que él hizo. Ni tampoco es una biografía, donde constantemente están poniendo qué es lo que hizo Jesús, qué era la onda de Jesús, qué hizo como persona. Aunque encontramos también esas cosas, pero no es lo fundamental. Realmente los evangelios son también querigma y didaché. Didaché significa enseñanza y querigma significa proclamación. Evangelio es la buena noticia y la proclamación de la buena noticia de Dios para el mundo. Es decir, que la intención real de los evangelios es teológica. El deseo de llevar a la gente a la salvación por medio de Cristo. Entonces, trasciende lo histórico. Uno puede decir en este tiempo, pero ¿por qué no? No era más fácil hacer el tema de la biografía y decir esto, decir aquello sobre Jesús y lo que hizo. ¿Por qué de repente no sigue la cronología o un orden riguroso como lo haría un historiador o un biógrafo? No. Los evangelios y el propósito de esos autores no fue una información histórica, sino una teológica. Lo importante para la edificación espiritual de la iglesia y para la evangelización no era la posesión de unos simples relatos de la vida de Jesús. Lo que se necesitaba es el medio adecuado para que la gente pueda creer. ¿Qué, por ejemplo, debía creer la gente? Literalmente el cumplimiento del antiguo pacto en el nuevo pacto. El cumplimiento de que Jesús literalmente era Dios, que Jesús era el Rey Prometido, que Jesús era el Meshea, como ellos estaban esperando. Meshea ungido. El ungido. Y el ungido significaba aquella persona escogida por Dios. Porque acuérdense que en esa época no había democracia. No es que escogían quién era el mejor, se ponían David y Saúl y la gente empezaba a votar. No, Dios levantaba a un profeta y ese profeta venía, le derramaba aceite a esa persona y eso significaba que esa persona era el ungido o el escogido de Dios para ciertas cosas. Y ese ungido tenía ciertas señales que venían de parte de Dios. Y obviamente uno de los principales fue David, que fue el Rey, conforme al corazón de Dios. Pero Dios también levantó otros líderes como Moisés, como Josué. Entonces, la intención de los evangelios es ver que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es el hijo de David, ese descendiente prometido que iba a traer esa justicia y ese reino verdadero y que a todas las naciones impenitentes o no arrepentidas iba a traer ese verdadero arrepentimiento. Voy a ver acá decir lo que dice el libro de hermenéutica que les recomiendo. Es obligación de todos los cristianos leer el libro de hermenéutica de un español cuyo apellido es Martínez. Así que se llama Hermenéutica Bíblica. Así nomás es. Es un libro que es un poquito largo, pero si ustedes leen eso, hermano, literalmente la paz de Dios va a estar sobre ustedes porque les va a dar una tranquilidad y un entendimiento real de las Escrituras. Dice él esto. Los evangelios constituyen un género literario singular tan único como la persona que lo originó. Ninguno de ellos es en sentido estricto una biografía de Jesús, aunque los cuatro abundan en datos biográficos. Ninguno pretende narrar todos los hechos notables de la vida de Cristo, para lo cual se necesitarían obras de inmenso volumen. ¿Se acuerdan que en el evangelio de Juan dice abiertamente, si ponemos por escrito todo lo que hizo Jesús, no entrarían libros en este mundo? O sea, hay gente que de verdad critica los evangelios y dice, pero hay cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero el objetivo no es, no es hacer esa bibliografía, esa biografía de Jesús. En ningún momento. Porque si no iban a poner todos los relatos, sino que los relatos te llevan y te apuntan a un cumplimiento profético del segundo pacto. En cualquiera ellos se observan lagunas. Eso es algo que no tenemos que negar. Hay lagunas en los evangelios. Hay cosas donde vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó de un día a otro día? O ya nos estás contando esto. O por ejemplo, en el evangelio de Lucas, vos vas a encontrar que en un viaje a Jerusalén, Jesús empieza a enseñar ciertas cosas y no son parte de ese viaje. Pero Lucas obviamente mete esas enseñanzas porque tenía un sentido para el macro, para que tenga sentido de todas las enseñanzas de Cristo. Porque en realidad el objetivo del escritor, como te digo, es mostrarte que Jesús es el Mesías. Por eso, en los evangelios vos vas a encontrar que aparece la vida de Jesús, por ejemplo, en Juan, solamente la última semana. Es la parte más dramática. A full. Y después ya es toda la pasión. ¿Qué es la pasión? La parte de la muerte. Después lo mismo encontrás en los otros evangelios. Que solamente te relatan el último año de Jesús. Mateo, Marco y Lucas te relatan el último año de Jesús. Pero cuando vos mirás, Juan, vos mirás que había sido Jesús, pasó tres Pascuas o más Pascuas. Significa que su ministerio duró más de tres años. Bueno, voy a seguir leyendo un poquito lo que dice. Ninguno encadena los acontecimientos siguiendo un orden rigurosamente cronológico como lo haría un historiador que ya lo dije. Palabras. Atiendan esto porque esto va a ayudarles a entender muchas cosas. Palabras o frases tales como Entonces, en aquel tiempo, después de estas cosas, etc. No siempre deben tomarse en sentido literal. Son partículas de enlace o transición más que indicadores del orden cronológico en que los hechos tuvieron lugar. ¿Sí? No tiene ese deseo de mostrarte después, tipo al día siguiente. Sino es una partícula de enlace o de transición para mostrarte sobre ese hecho que quiere enseñarte. Eso es muy importante que entendamos. Bueno, hay muchísimas cosas que decir, hermano. Me esperan un ratito. Creo que también tenemos que tocar las partes técnicas. Y es muy importante a ver quiénes están hoy en los evangelios. Tres, cuatro personas. Tenemos que poner más motivación, gente linda. Bueno. Vamos a hablar un poquito de Mateo. ¿Sí? En algunos estudios teológicos, no sé si ustedes ya habrán leído seguramente, algunos teólogos que dicen, por ejemplo, el evangelio de Mateo es el evangelio del león. Y el evangelio de Marco es el del buey. ¿Verdad? Y así, usando las figuras que, de la visión de Ezequiel. ¿Se acuerdan que Ezequiel tuvo una visión? Y en esa visión él vio la gloria de Dios y vio a uno semejante al hijo del hombre que tenía cuatro caras. El águila, el buey, el león y el cordero. ¿Verdad? Si no me equivoco. Pero, en realidad, cuando nosotros estudiamos, podemos decir y quitar esas interpretaciones, pero son muy alegóricas. Realmente no hay una parte donde vos puedas decir, mira, Mateo te muestra que es el evangelio donde Jesús es el león. ¿Verdad? O en Marcos que es el hombre sufriente. ¿Verdad? Realmente es muy alegórico eso. No sé si alguna vez ya estudiaron sobre eso. Llegaron a leer. ¿Sí? Veo las caras que no. Ni siquiera eso. De verdad, le digo que respeto mucho esa visión teológica, pero no estoy muy de acuerdo para hacer una exégesis correcta. Preferiría yo tomar más los... ¿Cómo es? Le llama el término técnico los fácticos, los hechos. Hacer el método inductivo. Quitar más lo que del libro mismo nos habla. ¿Verdad? Y nosotros vemos abiertamente que sí en el libro de Mateo hay un énfasis mesiánico. Eso es categórico. Ahora, muchos de nosotros decimos que el evangelio de Mateo es muy particularista. ¿Qué es particularista? Que es solamente para los judíos. Pero al final de la gran comisión y con otro tipo de parábolas o en otras parábolas del evangelio del reino, nos damos cuenta que tiene también un contexto universal. Ahora, se dice gente linda y esto me olvidé porque antes de entrar en particularmente Mateo tengo que decir una cosa. Se les conoce a Mateo, a Marcos y a Lucas como los evangelios sinópticos. Y al evangelio de Juan se le conoce como el evangelio espiritual. Eso entre paréntesis y me olvidé de decirle es muy importante. ¿Qué significa evangelios sinópticos? Significa que ellos tuvieron una perspectiva común. Por ejemplo, se cree que Marcos, hoy en día los eruditos dicen que Marcos fue el primero de los evangelios y que Lucas y Mateo agarraron parte de Marcos en su investigación y pusieron en su evangelio más le agregaron otro tipo de cosas. Pero según el testimonio que nosotros tenemos de los padres apostólicos hubo un evangelio el primero de todos que fue Mateo pero fue escrito en hebreo. O sea, fue escrito en el idioma judío. Pero el que se encontró, o sea, hoy en día no se encuentra por ningún lado ese Mateo en hebreo. Sin embargo, se encuentra el Mateo judío, perdón, el Mateo en griego pero usa la septuaginta. Ese también es un uno de los de las podemos decir de las de las evidencias de que realmente el libro de Mateo también fue universalista. No solamente era para los judíos como se cree. Ahora, ¿por qué cuatro evangelios? ¿Y por qué las se dice que Juan tuvo una perspectiva diferente? Porque Juan, una vez que ya se tuvieron estos evangélicos que hablaban más del cuerpo de Cristo, de la iglesia y otro tipo de cosas, nosotros le tenemos a Juan a un evangelio mucho más espiritual hablando de la deidad de Cristo y no solamente hablando de frases cortas y pequeñas que de repente eran enseñanzas que Jesús daba no solamente a sus discípulos sino que cosas que Jesús hablaba más en la intimidad. Por ejemplo, vemos cosas largas explicaciones de Jesús cuando Él les habla del paracleto, cuando Él venga y todo lo demás. Entonces, por eso al evangelio de Juan se le llama el evangelio espiritual y a los otros los hipnópticos porque tienen prácticamente una perspectiva común. Ahora, ¿cómo es esto y por qué hay cosas diferentes? Y te explico también porque vos vas a leer por ejemplo un evangelio y dice vino un un endemoniado el endemoniado Gadara y Jesús le liberó pero en otro evangelio dice eran dos ¿y cómo sabes cuál es verdad? ¿o están mintiendo uno y el otro quitando la verdad? De verdad digo que hay teólogos que te hacen esas preguntas pero cuando vos empezás a mirar con un estudio serio y mirando el propósito de los evangelios vos entendés que en realidad el evangelista o el escritor del evangelio está queriendo pudieron haber sido tres endemoniados también es como que hayan venido en un momento dado vinieron así Jesús estuvo en Jerusalén o estuvo en Gadara o en algún lugar y aparecieron diez endemoniados y él hizo liberaciones un evangelista relata una una visión o algo en que él se enfoca porque obviamente tenía un público al cual él estaba respondiendo y el otro evangelista también agarra y dice dos vos de eso no podés decir no uno se equivoca uno está equivocado porque en realidad como les digo el evangelio es proclamar y señalar que Jesús es el Mesías Jesús hizo muchísimas más cosas tal vez esos días que tal vez un demonio saltó ahí por el techo y eso no relata porque no era necesario y pasaron muchísimas más cosas dice el libro de Juan ahora como es este tema de los cuatro evangelios y porque escriben de repente cosas distintas es como que les contraten a ustedes para ir a ver un partido de fútbol pero desde el punto de vista profesional no como mañana que van a estar algunos alentando fuertemente ponele que te te convoquen para ver el partido un punto de vista profesional y te dicen enfocate vos en esto por ejemplo en en los defensas como ellos se mueven como están trabajando vos te enfocás en los delanteros y vos te enfocás en todo lo que pasa ahí entre ellos como hablan el técnico tipo el folclore ahí del fútbol otro desde la entrada bueno vos vas a contarnos como cosas que no se ven afuera pero vos tenés el acceso vos nos vas a contar lo que pasa en el vestuario y que pasa antes de entrar un solo partido un solo partido pero enfocados y vistos por personas desde una perspectiva diferente entonces esos tres evangelios que son los que tienen perspectiva común serían Mateo Marcos y Lucas pero aquel que entra al vestuario que ve lo que pasa ahí en la intimidad que ve que festejo hubo ahí adentro que se dijeron y eso ese es el evangelio Juan si el que conoce y muestra más la intimidad de Cristo amén tal vez son cosas técnicas no son cosas técnicas las que estoy diciendo pero son cosas básicas que nos enseñan a que nosotros podamos leer la Biblia y podamos entender la Biblia y ver que la Biblia en un todo tiene un solo sentido un solo propósito que es Cristo entonces podemos ver por ejemplo el énfasis mesiánico de Jesús en el libro de Mateo en el evangelio de Mateo él también es hijo de Dios en el que tiene cumplimiento lo dicho por Oseas de Egipto llamé a mi hijo dice podemos ver eso en Mateo 14, 33, 16, 16 es el Señor anunciado por Isaías que dice también en Isaías 43 que él prepara el camino del Mesías es el bautizador en el Espíritu Santo y el agente del juicio de Dios es la gran luz que va a resplandecer sobre un pueblo sumido en tinieblas el gran profeta que no solo emula sino que supera a Moisés un historiador y una persona que se encarga de hacer estos estudios sin tener en cuenta estas verdades y el deseo del evangelista por medio del Espíritu Santo demostrar estas verdades se va a quedar perdido le va a quitar su su verdadera esencia habla con autoridad asombrosa es portador del perdón el escogido de Dios según Isaías 42 el mesiánico hijo del hombre que viene a la hija de Sion por eso Jesús dijo en ese en ese evangelio dice que él vino a las ovejas perdidas de quien de Israel en Mateo la mesianidad de Cristo se apoya en texto del antiguo testamento esto dice Martínez miren es lógico que así sea dado que la incredulidad judía solo podía ser combatida con la autoridad de la escritura algunas de las citas vetero testamentarias usadas nos parecen hoy a nosotros un tanto ajenas a su contexto y a su significado original pero no debemos olvidar que este modo de citar el antiguo testamento era común entre los escritores apostólicos y que la fuerza argumentativa de la cita dependía de quien de a quien se estaba testificando es decir del poder y la coherencia de la persona que era Cristo entonces por qué le digo esto y por qué resulta muy importante porque a veces vos lees la Biblia y decís pero esto agarran de los pelos están agarrando es como que nosotros que trabajamos en la fiscalía querían hacer un argumento una subsunción jurídica así donde culano cometió supuestamente un hecho y la conducta que tipifica el código penal es esta entonces vos su conducta tratas de ajustar al tipo penal y en realidad ni ahí se ajusta entonces ese famoso término que se dice jurídicamente agarrado de los pelos y a veces vos mirás que el apóstol o los evangelistas ves que tal profecía habrá y vos decís pero la gran siente este tipo está agarrando de los pelos está estirando tipo chicle una profecía del antiguo testamento entonces cuando vos ves por ejemplo en el evangelio de Juan tierra de San Bulón tierra de Nestalí una luz asentada en tinieblas vio gran luz y es una porción que el profeta está profetizando arrepentimiento de un lugar pero dice que en un momento dado una luz se va a ver en tal y tal lugar el profeta no está hablando de eso está hablando del arrepentimiento pero era normal usar eso por los apóstoles por la coherencia que se encontraba en Cristo porque Cristo era el portador de esas verdades cuando Jesús comienza su ministerio en Lucas se ve pero fue el ministerio de Jesús en los otros cuentan que él le libera a un endemoniado verán Nazaret dice pásenme el rollo de Isaías él lee el rollo de Isaías Isaías 61 y dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ahí él se estaba siendo el Mesías el espíritu del Señor no es llamado de hombres sabían David no fue llamado de hombres Moisés no fue llamado de hombres Isaías prometía un ungido que iba a venir a traer libertad a los cautillos y todo eso y Jesús locamente porque si vos te pones a pensar es una locura tenía que ser la persona a la cual él se estaba refiriendo realmente era Dios era el Mesías agarra y dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos proclamar el año favorable del Señor dar vista a los ciegos a los enfermos a los enfermos sanidad vista a los ciegos apertura de la cárcel a los a los a los que estaban este presos verdad libertad de los cautivos sanar con el óleo de gozo y óleo de alegría hoy se ha cumplido la palabra delante de ustedes ¿por qué pensás que le empezaron a rechinar los dientes en la sinagoga a la gente? empiezan a rechinar los dientes porque están diciendo ¿quién es este? que dice ser el ungido de Dios entonces vos decís agarra como un chicle tirado de los pelos el profeta el apóstol al decir que tierra de San Bulón y en esta ley vio un gran luz pero cuando empiezan a traer las sanidades empiezan los enfermos a sanarse los muertos a resucitar entonces literalmente se estaba cumpliendo la palabra de Dios no era tirada de los pelos era la manera en que ellos mostraban que literalmente Jesús era ese ungido que estaba trayendo sanidad a las naciones ¿cuánto me falta laurí? 10 minutos nomás esto es para una predica entera hermana vamos a suspender nomás el tema hecho y después bueno estamos acá para aprender la Biblia hermanos ¿sí? amén eso es lo más importante no te estoy hablando así tipo relatando lo que pasó en Mateo lo que pasó en Juan bueno voy a tener que tirar como las características de Mateo había prominencia la doctrina del reino en Mateo todo era el reino el reino el reino ¿saben por qué? porque la promesa era que Dios iba a restaurar su reino estaba lejos el reino de Dios para ellos estuvimos estudiando en el antiguo testamento que el reino se dividió y ellos se creían los capos por un lado algunos sí que ya pusieron las propias reglas de dónde tenían que hacerse los sacrificios Dios permitió que sean llevados cautivos ¿saben cuáles fueron los reinos? vinieron los babilonios meos persas vinieron los griegos y ahí se produjeron cosas increíbles porque ellos estaban ya cautivos y Dios le prometió que iban a volver a Jerusalén pero después fueron tomados otra vez después de la diáspora fueron tomados por los griegos y después a través de los macabeos y los amoneos ellos lograron apoderarse otra vez de Palestina hasta que vino Pompeyo y trajo otra vez el reino romano ¿verdad? ellos estaban esperando un reino gente Dios le prometió un reino y Mateo habla todo el tiempo el evangelio del reino de Dios no vaya que a quitar esas enseñanzas bíblicas que agarras tu biblia tenés una biblia ahí por ahí pasame por una biblia porque es una vergüenza lo que hacemos en serio en serio les digo sinceramente quiero reírme un poquito pero es una vergüenza lo que hacemos nosotros con la biblia en serio nosotros agarramos y hablamos vemos la parábola del reino de Dios y empezamos a quitar principios para nuestra vida que no está mal el problema es que cuando nosotros empezamos a darle autoridad divina a esas pequeñas enseñanzas que nosotros vemos que no tienen nada que ver con ciertas cosas y que tienen que ver con un cumplimiento eterno que es el cumplimiento del antiguo pacto cuando Jesús está hablando del reino y Él se está haciendo como agente del reino como Él el verdadero Rey el llamado de Dios por eso al final muestra que Él resucita porque literalmente Él pudo haber dicho con la boca que cumplía todas esas cosas pero termina resucitando y siendo el Rey entonces los evangelios están apuntando a Jesús están apuntando al Cristo y a veces nosotros utilizamos la Biblia como espiritismo no te voy a decir que no está mal no está mal que vos quites principio de la palabra de Dios que te sirvan que te ayuden pero a veces no estás viendo toda la gloria de la Biblia y te estás perdiendo de que en Cristo Jesús todas las cosas se han cumplido y que en Él todas las promesas son sí y amén iglesia estamos haciendo esto porque anhelamos que ustedes tengan la correcta interpretación de la palabra de Dios anhelamos que ustedes amen la Biblia y empiecen a buscar realmente el significado real de la palabra de Dios que está enfocado en Dios y que mete al cuerpo de Cristo que somos nosotros al nuevo pueblo de Dios del antiguo pacto que eran los judíos ahora nosotros ya dije que tiene un trasfondo particularista y también universal es para todos también Génesis es el Génesis de la Eclesiología porque en Mateo nosotros vemos que arranca Jesús Jesús hablando de la Eclesia como Pedro y también tiene un trasfondo escatológico bueno rápidamente Marcos se cree que Marcos fue escrito por Juan Marcos no era un apóstol pero según la tradición en el siglo I a través del testimonio de Papías Marcos estaba con Pedro y constantemente le pedían los hermanos relatándonos una vez más todos los acontecimientos que pasaban con Pedro y con los apóstoles por favor hasta que él termina escribiendo eso y Pedro lo aprueba entonces por eso fue rápidamente aceptado Marcos hay que tener en cuenta que muchos por ejemplo dicen no el apóstol Pablo escribió las cartas él habló de un Jesús místico un Jesús espiritual pero él no le vio a Jesús en la carne y toda su teología miren esto que le estoy diciendo es gente que critica terriblemente pero son eruditos son también dicen Pablo escribió esto y él realmente no le vio al Jesús histórico al Jesús humano que no era lo que él decía ser entonces que pasa como Jesús nunca venía Marcos escribe un evangelio para tratar de acomodar las cosas de Pablo y posteriormente pasó el tiempo entonces Lucas termina escribiendo y agrega más cosas y después viene Juan y Juan como tenía que tapar baches de la doctrina cristiana entonces empieza a hablar y a espiritualizar la cosa es como que no era tan cierta algunas cosas de Cristo entonces él espiritualiza Jesús era la luz era esto las tinieblas la luz empieza ahí tipo a espiritualizar ahora ningún historiador serio niega que estos escritos fueron muy tempranos entonces qué sentido tenía para estos escritores del primer siglo inventar estas cosas si al final esto lo único que le traía era problemas con los judíos y con los romanos porque los que hoy critican están viendo al cristianismo de cómo es hoy la iglesia católica romana poderosa la iglesia evangélica creciendo pero en esa época no existía no existía iglesia católica romana poderosa ni tampoco iglesia evangélica creciendo en esa época había persecución y una cosa más que les digo no hacían los escritores como ahora lo hacen escribían y firmaban y ponían la fecha porque ellos lo que estaban haciendo es haciendo una proclamación y enseñanza para la iglesia de la época esas enseñanzas se pasaban entre ellos andale esto en esta iglesia andale esto a los hermanos de acá entonces ¿qué pasaba? ellos como era el primer siglo ellos conocían se conocían estaban todavía vivos es decir papías este padre de la iglesia que es el que dice que Marcos relata el evangelio era el amanuense que estaba con Pedro justamente él él y otros hermanos dicen yo le conocí a Juan y esto Juan me contó a mí o sea se conocían todos es como que ahora Huch escriba un whatsapp en tal lado y no sé fulano ¿cómo va a corroborar que fue Julio? todos sabemos que es Julio si está acá está Julio acá por eso es que cuando de repente Pablo escribe una carta dice el Lucas el médico es el único que está conmigo Rulfo está también con nosotros cuando le escribí a los romanos ¿por qué? ¿por qué le nombra a ellos? porque los hermanos ahí le conocían entonces si nuestro pastor de Brasil escribe una carta y dice estoy acá con fulano me engano ¿quién le conoce a José y Roberto que están contigo? ¿para qué pones José y Roberto que están conmigo? en tu carta pone esos nombres porque en teoría le conocemos por ejemplo el pastor Rubén nos envía un mensaje así y nos dice acá está mi hermano Ronaldo conmigo está también Ulana Mengana y yo le conozco porque yo estuve ya con ellos entonces era muy ridículo decir lo que dicen esta gente que se opone al evangelio ¿verdad? porque justamente el punto es que ellos no querían inventar algo al contrario la iglesia lo que quería era dilucidar las cosas entonces abiertamente iba a haber gente que iba a decir no esta es una locura el evangelio no es así esto es una mentira pero sin embargo no fue así ¿qué hacían ellos? escribían en las catacumbas y escribían y escribían y hacían copias y 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 más 16 mil copias ¿por qué? porque estaban muy interesados en guardar los evangelios y el mensaje bueno volvamos rápido en Marcos es el evangelio más corto hay una preponderancia en la acción todo es acción todo es vértigo rápido una de las cosas increíble de Marcos es la franqueza por ejemplo ¿por qué se cree que fue Pedro el que le contó todo a Marcos? en ningún momento Pedro habla cosas increíbles de Marcos habla cosas increíbles de Pedro nada en Mateo vemos que él dice tú eres el hijo de Dios en Marcos habla todos los defectos de Pedro justamente vemos ahí la humildad del apóstol que era el que le contó las cosas y como él no se no se exaltaba una de las cosas así rápido lo más importante de de Marcos algo increíble es que le muestra a Jesús como un siervo ¿verdad? y él básicamente se enfoca en la muerte de Jesús se enfoca en la muerte de Jesús porque el hijo del hombre no vino para ser para ser servido sino para servir no entraba en la cabeza de los romanos y de los judíos a pesar de las señales que vemos en Marcos las señales de de los milagros y todo lo demás no entraba en la cabeza de ellos que un mesías o un rey poderoso pueda ser un servidor o un humilde como él se presentaba no entraba en la cabeza de ellos era imposible él dice al comienzo lo ya se hizo como el hijo de Dios el el que le el que tiene gobierno y poder sobre Satanás tiene poder sobre Satanás poder sobre las tinieblas que es hijo de Dios no estoy encontrando acá en mi escrito pero marco ahí en marco uno o dos voy a buscar y voy a leer eso es la hora nomás en marco uno o dos nomás vos veías que Jesús hace cosas increíbles pero ellos no podían vieron acá en marco tres luego ella le sana al hombre la mano seca el día de reposo Jesús sana un paralítico después Jesús sana la suegra de Pedro muchos son sanados decían venían todos los endemoniados un hombre que tenía un espíritu inmundo miren en todo eso nosotros ya vemos que Jesús literalmente es el rey y cumple todas las señales ahora a ellos no le podía entrar en la cabeza que el rey poderoso que un rey poderoso que un rey tenga que ser un siervo humilde o alguien que sufra marco más que nunca directamente muestra la muerte de Cristo ni siquiera habla mucho de la resurrección porque no habla mucho de la resurrección porque el énfasis es el mesías tenía que morir aunque ustedes le vean a él como el rey de satanás y todo lo demás el mesías tenía que morir así como dice Isaías 53 el siervo sufriente entonces el evangelista marco da énfasis en la muerte de Cristo de este rey que está por encima de las tinieblas él termina muriendo una de las cosas importantes que tenemos que ver también y esto está en los cuatro evangelios prácticamente creo que en Juan no está la tentación de Jesús gente linda si esto es una biografía o si este es un deseo de escribir historia de hacer de cumplir todos los los requisitos historiográficos para qué va a hablar de la tentación justamente marco habla el problema del hombre no está en la política el problema del hombre no está en los problemas sociales ni en lo económico donde está el problema del hombre marco 7 en el corazón y el reino de Dios no era un reino político como ellos estaban esperando sino que primero tenía que trabajar y dar un nuevo nacimiento a la gente por eso habla de las tentaciones como Jesús vence al maligno porque Jesús venía a traer el verdadero reino de Dios que no era un reino como ellos esperaban bueno Lucas se escribió en realidad Lucas y Hechos es el mismo escrito Carlos va a hablar sobre Hechos de los Apóstoles pero se dividió en dos ¿verdad? por eso se toma el Evangelio de Lucas como Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles en Lucas podemos ver sus características tiene un fondo universalista ¿qué significa eso? no se le ve tanto como para los judíos sino para todos la genealogía de Mateo comienza en Abraham la genealogía de Lucas comienza en Adán es decir hablando de que Jesús es el descendiente de Adán hay una prominencia de la misericordia de Jesús como dice Lucas 4 en Isaías 21 a proclamar el año favorable del Señor en Isaías 61 dice también anunciar el día de la venganza de nuestro Dios pero sin embargo Lucas no pone esa parte en su Evangelio y pone directamente la parte de anunciar el año favorable del Señor para que ellos entiendan que si va a haber un día escatológico donde Cristo va a traer el reino y va a tener que juzgar a los vivos y los muertos pero este era el tiempo donde la misericordia de Dios se iba a ver para salvación a través de la gente entonces él en vez de usar todo la profecía de Isaías donde dice que va a venir el día de la venganza del Dios vivo él habla del año agradable del Señor en Lucas nosotros podemos ver la prominencia de la obra del Espíritu Santo ¿verdad? porque el Espíritu del Señor está sobre mí dice y es increíble como en realidad en el Evangelio de Juan se le ve mal al Espíritu Santo y ahí es como se une esto también porque en Hechos de los Apóstoles ese libro tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo hay un énfasis en el gozo el gozo desde el comienzo el gozo por ejemplo hay más gozo por los arrepentidos por un arrepentido que por 99 que quedaron ahí el gozo que comienza con María con la salutación cuando va junto a Elizabeth el gozo de saqueo el júbilo y todo eso por ejemplo podemos ver en el Evangelio también un realce de la oración podemos ver en Lucas voy a decir algunas cosas del Evangelio de Juan y con esto termino porque se me fue la hora justito estamos 10 minutos cada libro Laura ¿verdad? y así tiene que ser ¿cuánto le metí? es difícil explicar todo esto hermano todo junto bueno sigamos el propósito del Evangelio de Juan ustedes ya saben está en el propio libro que dice estas cosas se escribieron para que tengan vida eterna para que conozcan a Jesucristo el Hijo de Dios si ese es el propósito pero también tenía otros propósitos secundarios refutar los errores del docetismo el docetismo eran los que decían que Jesucristo no pudo haber venido en carne porque muchos decían lo de la carne es malo pero ahí dice en el principio era el lobos o el verbo y el lobo se hizo carne en ese sentido también tenemos que entender que dentro de la cultura griega que se estaba generando y ya cuando Juan entra había una creencia universal de que lo que ponía orden al universo eran lobos le llamaban los estoicos eran los no, no eran los estoicos espera, espera, espera como era el otro grupo filosófico que estaba por ahí que me ayuda epicurios no era ya voy a encontrar después al final del bautismo le voy a decir que creían ellos atiendan esto tiene significado tiene sentido ahí tengo anotado pero no lo tengo tiene sentido porque ellos pensaban que el lobos era la mente que traía orden al universo era la inteligencia superior que traía orden a todo el universo entonces en el griego original está escrito en el principio era el lobos no le está negando Juan que hay una inteligencia que está por encima de todo que es la palabra que sostiene todas las cosas entonces dice en el principio era el lobos el lobos era con Dios y el lobo era Dios y ese lobo se hizo carne y habitó entre nosotros ese lobo era Jesús y la palabra habitó entre nosotros significa tabernáculo o sea vino a ser tabernáculo en el antiguo testamento el tabernáculo era Dios manifestándose al pueblo en un campamento en un tabernáculo y viniendo Dios a visitar al pueblo ahora dice que Dios viene en Jesucristo se hace carne y viene a habitar entre nosotros entonces ese es el contexto de Juan y vemos que constantemente a Juan declarando que Jesús es Dios por ejemplo ahí está es que nos puso su tienda de campaña significada en el griego original se pueden imaginar y los filósofos bueno no tengo tiempo para esto discúlpenme me quedaría con ustedes toda la vida bueno con esto termino ego eimi ego eimi pronunciaba Juan cada rato significa yo soy dice yo soy el Mesías el que está hablando yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy el buen pastor la importancia de este yo soy se hace más patente cuando aparece con un matiz definitorio de la personalidad de Jesús paralelo al yo soy de éxodo 3 14 expresivo del nombre de Yahweh sin ese paralelismo apenas tendría sentido las frases si no creyereis que yo soy entonces conoceréis que yo sois antes que Abraán naciese literalmente llegase a ser yo soy de este modo tan original como impresionante Juan apunta la divinidad de Cristo entonces el evangelio Juan es un evangelio mucho más espiritual pero por sobre todas las cosas exalta la deidad de Cristo entonces para hacer una conclusión final una síntesis podemos decir entonces es que los evangelios no son una bibliografía de Jesús ok ni tampoco siguen un orden riguroso como lo haría un historiador más que nada son la proclamación y la enseñanza de que Jesús es el que cumple el nuevo pacto por eso se centra en la muerte de Cristo que el Mesías tenía que pagar por los pecados y tenía que resucitar al tercer día Dios le bendiga a mis hermanos queridos Carlos el aplauso sea para el Señor tiene 20 minutos toro lo haría que largo yo cualquiera me quiero bautizar mi asado se va a enfriar todo pero estaba pensando aparte de que el aire está fuertísimo y hija de mí lo que se van a bautizar con el aire así de que este es uno este es el sueño del pibe en el sentido de que hija de mí la introducción que están teniendo en su bautismo y realmente gracias Pastor por por esa explicación de los evangelios hermenéutica bíblica la exégesis correcta y eso me ayuda mucho en mi mensaje que voy a estar hablando de hechos como ven ahí perdón mi nombre es Carlos Linares estoy casado hace casi dos años con Maka está acá y y eso es todo hace baja realmente para eso nomás tenía que subirme bueno y como ven ahí Biblia 365 para los que nos están visitando por primera vez que creo que debe haber varios invitados consiste en leer la Biblia en un año el Ministerio de Jóvenes estamos con eso a full y el testimonio unánime de la iglesia primitiva era de que Lucas escribió hechos en el siglo II el prólogo antimersionista del Evangelio de Lucas el fragmento muratoriano que es la lista más antigua conocida de los libros del Nuevo Testamento Ireneo Clemente de Alejandría de Ertuliano dan fe a la autoría de Lucas sobre hechos y otros padres de la iglesia como Orígenes Eusebio y Jerónimo también lo hicieron en el libro de hechos podemos ver que es el primer volumen de la cronología de la iglesia documenta su historia desde aquel explosivo inicio del Pentecostés hasta el encarcelamiento en Roma de su más grande misionero en hechos encontramos la descripción de cómo el Espíritu de Dios supervisó controló y permitió la expansión de la iglesia no es que un grupito se reunió así dijo quiero ser famoso no el Espíritu de Dios hechos es un libro significativo por varias razones y una de ellas es de que sin hechos tendríamos mucha dificultad de comprender del cómo fue el curso de apertura de la iglesia que vemos en las espístolas hechos relata primero el ministerio de Pedro y luego el de Pablo y desde este libro aprendemos lo primordial para la iglesia y sabe que es lo primordial los principios para disipular creyentes desarrollar la iglesia y evangelizar al mundo aunque hechos sea una obra de historia y no de teología hechos destaca todas las verdades doctrinales acerca de la salvación podemos ver que Jesús de Nazaret es proclamado con valentía sin temor y con mucho amor para con nuestro padre en hechos en hechos 1 3 si quieren pueden abrir o encender sus biblias dice me ha aparecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo investigación diligente desde su origen lucas fue un historiador muy pero muy preciso ¿saben por qué? porque en hechos podemos ver el conocimiento de la ley romana y de los privilegios de los ciudadanos romanos brinda títulos correctos de varios gobernadores provinciales y describe con exactitud diversas ubicaciones geográficas ¿y saben qué pasa con esa exactitud? hizo que un arqueólogo británico del siglo XIX Sir William Ramsey de su escepticismo se vuelva a un erudito del Nuevo Testamento ¿qué fue lo que hizo? se sumergió en la palabra de Dios no es que puso en X6 para terminar más rápido mientras estaba entrenando Biblia 365 tiene la opción de escuchar también la Biblia no solamente leer y es como una nota de voz puedes poner X1, X2 y bueno este NX6 así para terminar más rápido mientras estaba haciendo cualquier cosa se sumergió en la palabra de Dios escudriñó para los Reina Valera 1960 y se convierte al cristianismo tras constatar la exactitud de los hechos narrados en todo el Nuevo Testamento y encontrar respuestas a sus dudas en hecho de los apóstoles en topografía antigüedades y la sociedad de Asia Menor los más recientes eruditos han corroborado el punto de vista del arqueólogo británico sobre la fiabilidad histórica en hechos fuente Donald Goodry introducción al Nuevo Testamento en hechos capítulo 15 podemos ver claramente que el evangelio no es exclusivamente para los judíos y tampoco que los gentiles debían primero volverse judíos a fin de ser cristianos no era para todos los pueblos en hechos 1.11 dice hombres de Galilea les dijeron ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? mirando al cielo Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse la continuación nosotros nosotros estamos continuando la iglesia primitiva y es increíble porque como ellos ese momento en que ellos estaban parados mirando cuando Cristo estaba ascendiendo se acercan y dicen ¿por qué va a venir otra vez? nosotros vamos a estar parados si Dios quiere ¿verdad? mirando cuando Cristo baja y nos va a buscar su iglesia la obra de Jesucristo está concluida trajo salvación al mundo y nada se le puede añadir de Telestai consumado es sin embargo su obra de ministerio y proclamación aún no ha concluido de tu parte de ustedes que están continuando con la iglesia que fue la iglesia estamos continuando con la iglesia de lo que la iglesia primitiva empezó desde ese momento en que Cristo sopla y les da el Espíritu Santo el primer tratado de Lucas que es lo que estuvo hablando nuestro pastor Federico el Evangelio de Lucas podemos ver todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar durante su vida acá en la tierra y en el resto del Nuevo Testamento describe la continuación de su obra por medio de la iglesia primitiva la que aún estamos terminando nosotros hasta que Él venga ¿les parece glorioso eso? la obra de evangelización por parte de la iglesia empieza ¿saben cuándo empieza? desde ese momento en que Jesús fue tomado entre nosotros y llevado al cielo y les quiero preguntar algo empezaron empezaste con esa obra la carga de proclamar el arrepentimiento y las buenas nuevas de perdón en este mundo caído en este mundo perdido recaía sobre los hombros de los apóstoles ya que muchas responsabilidades tenían los apóstoles seguramente decimos mira todo lo que está recayendo sobre sus hombros Cristo fue a los cielos y ellos quedan con eso de proclamar de llevar la verdad a todas las naciones pero te digo algo a vos que estás sentado acá a todos la promesa de que el Espíritu Santo les fortalecería para continuar con la obra fue para los apóstoles y para todos los creyentes posteriores ¿quién se considera un creyente? ¿quién dice yo soy creyente yo soy cristiano si puede levantar su mano? para los que levantaron su mano solamente a ustedes le digo ustedes son los que están continuando con esta obra y lo que necesitamos es el mensaje correcto hermanos ¿y cómo vamos a saber cuál es el mensaje que debemos proclamar si no pasamos tiempo con la voluntad revelada de Dios para con nosotros que es la Biblia prefiriendo estar invirtiendo nuestro tiempo en pecado o en cosas que no vale la pena porque las 300 las 3.800 veces que caímos nos levantamos y volvimos reconociendo perfectamente de que eso no era para nosotros y de que nuestra vida es para glorificar a nuestro Señor por los siglos de los siglos pero ¿saben qué? ignoramos la verdad bíblica decidimos ir tras otras cosas y predicar de esas otras cosas pasa algo por ejemplo decidimos ir tras tutoriales de TikTok cinco pasos de cómo olvidar a tu ex en diez minutos o tal vez conocemos la verdad bíblica tal vez conocemos la verdad bíblica no nos vamos a esos videos de TikTok pero nuestra vida demuestra lo contrario pero cómo voy a demostrar lo contrario si yo no hablo con nadie hermano hermana tres mil publicaciones en tu feed con diez mil seguidores hasta de lo que no debes estás comunicando a todos ellos a través de las plataformas virtuales proclamar un mensaje erróneo es trágico pero también anunciar la verdad sin mostrar que esa verdad de la que anuncias haya transformado tu vida también es trágico y obviamente que eso contribuye a la falta de poder en la iglesia de hoy Salmo 19 119 105 tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino pie de foto hubiese puesto la vieja confiable insertar frase motivacional nomás pero no justamente eligió poner un versículo bíblico para su publicación frente al espejo del gym gel musculosa flúor pose foto publicar el pie de foto acuerden Salmo 119 105 o la misma el mismo versículo misma situación no quiso poner insertar frase motivacional nomás decidió otra vez poner versículo de espalda planchita recién hecha 45 minutos luego duró su planchita recién teñida shampoo mezclado con papel sifón y casi se le quemó su pelo pero logró bajar una aplicación que su amiga le recomendó para poder editar y para que no se note que se le quemó porque 45 minutos luego tardó pose foto publicar la sana doctrina apoyada por santidad de vida es esencial es esencial para todo aquel que ministra la palabra debemos ir tras el conocimiento claro y profundo de la palabra y acá estamos hermanos biblia 365 nosotros no leemos nada más la biblia estudiamos la palabra resúmenes comentarios coinonía entre los hermanos y acá estamos ya en el nuevo testamento y tal vez ni siquiera estás en esto y te invitamos hermano te invitamos hermana podés empezar y unirte y me gusta mucho la frase que dice debajo del flyer del discipulado de varones del ministerio de jóvenes y en eso es lo que estamos hermanos conociendo la biblia interpretando la biblia y predicando la biblia los apóstoles no solo necesitaban el mensaje correcto sino también la confianza para proclamarlo necesitamos esa confianza aunque eso le costara la vida y nosotros que es lo que vamos que es lo que nos va a pasar si es que nosotros empezamos a proclamar un silbido o por ahí un bloqueo demasiado versículo ya está publicando pasa este bloqueo eso nomás nosotros lo que no sin duda los apóstoles tuvieron dificultad en creer en ese reino después de la muerte de Cristo pero la resurrección cambió todo eso y si la resurrección cambió todo eso para los apóstoles también para nosotros porque nosotros estamos haciendo la obra desde ese momento en adelante para ellos luego de la resurrección proclamaron a Jesucristo como rey sobre un reino invisible y espiritual Hechos 17 7 a Jasón los ha recibido en su casa y Jasón los ha recibido en su casa todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesaban lealtad a otro rey llamado Jesús la tarea de terminar lo que Jesús comenzó que es el deber de evangelizar al mundo y tal vez pueda ser intimidante eso y por eso le dije que es el sueño del pibe justo que se están bautizando con esta introducción y para todos puede ser intimidante de repente ir y evangelizar a este mundo perverso a este mundo oscuro a este mundo caído pero saben que en su misericordia el Señor desde el principio ha provisto todos los recursos espirituales necesarios para poder cumplir esa tarea y depende de cada uno de ustedes iglesia depende de cada uno de ustedes apropiarse de esos recursos y usarlos en este mundo y ese es mi mensaje gracias